Los chicos del norte Yo comencé como escolta y me arriesgué mi pellejo Y para estar donde estoy, gracias al Dios de los cielos Yo me paseo donde quiera y a nadie le tengo miedo Yo soy un hombre bueno y no me meto con nadie El que se meta conmigo, ni pa' qué quiero contarles Se esconde bajo la tierra, de ahí tengo quien me lo saque Así soy, así seré Tengan cuidado les digo Más mal es bueno por malo, que malo por conocido Y para mi amigo, Janeiro Contreras Y su hijo, Luis Fernando Contreras ¡Marinitas! Tengo muchas conexiones en los Estados Unidos Les mando gran mercancía Y están contentos conmigo Les mando pura de la fina Conocida como el perico Aquellos que están comenzando Quiero darles un consejo No porque están donde están Crean que yo les tengo miedo Pórtense bien con sus escoltas Que les cuidan su pellejo Escolta una vez yo fui Hoy soy patrón de patrones Tengo escoltas reconocidos En el mundo como los mejores ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!